La pregunta que todos los seres humanos, por lo menos alguna vez nos hemos hecho, es el si estamos realmente solos en el universo. Conocer lo mínimo del espacio exterior, te hace dar cuenta que somos un pequeño engranaje dentro del vasto cosmos. Y es por lo mismo que es irreal que seres de otras galaxias no existan. Tal vez no tan cercanas, pero estadísticamente sería casi imposible que no exista nadie más. Ahora bien, ya que parece evidente que tarde o temprano encontremos vida más allá de la Tierra, ¿cómo será esta? ¿Y cómo sería una civilización cósmica avanzada? ¿O incluso una que aún esté en proceso de desarrollo? Para resolver este cuestionamiento, se planteó en un inicio por un astrofísico ruso la escala Karshev, la cual considera el uso y aprovechamiento de la energía para definir qué nivel de civilización te encontrabas, siendo el mínimo uno y máximo tres. Esta escala se plantó en los años 60's, por lo que se decidió modernizar la escala, teniendo actualmente siete niveles. Esto era porque en esos momentos no se creía del boom que tendría la tecnología, principalmente en telecomunicaciones. La llegada del internet cambió esta escala por completo. Los expertos aseguran que conforme una civilización crece y se vuelve más avanzada, sus necesidades de energía crecen igualmente. Esto debido a que la población crece y con ella la maquinaria necesaria para mantenerla en pie. Teniendo esto como principio, la escala de Kardashev se desarrolló como una forma de medir el progreso tecnológico de una civilización, basada en la cantidad de energía que tiene a su disposición. Civilización de tipo 1 Para empezar esta primera categoría, se tendría la capacidad de aprovechar toda la energía de su planeta. Y cuando se refiere a todo, es básicamente poder explotar al máximo la energía solar, la térmica, la hidráulica y la eólica, etc. En esta categoría entran las energías renovables y no renovables. No nos vamos a poner muy ecológicos en estos momentos. Adicional a esto, también el poder controlar los terremotos y volcanes. Si te das cuenta, evidentemente todavía no hemos logrado completar el primer nivel, pero cada vez avanzamos más en este paso. Se estima que dominar la civilización tipo 1 lo estaríamos logrando casi en el año 2150. Civilización de tipo 2 Parecería que alcanzar este nivel de civilización sería el siguiente paso, y que el brinco para lograrlo no sería tan difícil. Pero imagínate, si los pronósticos son buenos, habremos dominado el paso 1 en un periodo de 250.000 años, desde que se encontró el primer humano inteligente. Ahora, este siguiente paso consiste en aprovechar todos los recursos energéticos de la estrella anfitriona, a través de megastructuras conocidas como esferas de Dyson, para capturar la energía de nuestro sol. Una esfera de Dyson será una tecnología muy avanzada capaz de aprovechar el poder del sol. Aunque suena como ciencia ficción, la idea de crear una esfera de Dyson es muy posible, y podría convertirse en una realidad una vez que la tecnología avance adecuadamente hacia esta ambiciosa idea. Más aún, la creación de una esfera de Dyson podría ser la clave para los viajes espaciales más allá de nuestras propias estrellas, y la futura colonización de otros planetas o incluso otros sistemas. Civilización de tipo 3 En este momento, debes de contar con la capacidad de aprovechar la energía procedente de toda tu galaxia, en nuestro caso sería la Vía Láctea, pero imagina poder aprovechar el poder de toda una galaxia llena de estrellas, planetas, asteroides, recursos inimaginables. Se cree que para este punto, la civilización tendría una forma cibernético-postbiológica, Esto básicamente significa nuestra transición de condición humana, y tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles para toda la sociedad, que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como a nivel psicológico o intelectual, haciendo una posibilidad el desarrollo de un superhumano o incluso una especie de cyborg. Civilización tipo 4 A partir de este punto, todo comienza a volverse irreal, ya que son los tipos de civilización nuevos, y en este tipo de civilización, serías capaz de adquirir el poder de todo el universo. Sería una civilización que gobernara cada límite de todo el universo observable. Para esto, no se tiene ni idea de cuándo se lograría, pero es una realidad que puede ser una posibilidad en miles de millones de años. En uno de nuestros videos, hablamos de cómo hay una teoría en la que vivimos en un ser vivo de proporciones cósmicas. Esta civilización sería capaz de controlar a este ser. Civilización tipo 5 En este momento dejamos el terreno de lo lógico y nos enfocaremos más en lo teórico, y esto se debe a que una civilización del tipo 5 sale de la comprensión humana. Ni toda la ficción del universo Marvel podría compararse con esto, puesto que esta civilización sería capaz de aprovechar la energía de todo el multiverso. Sería capaz de salir de la burbuja de la dimensión universal, y entrar a otro plano que bien puede ser otro universo como el nuestro. Civilización tipo 6 Ahora sí que agárrate, porque en esta civilización la energía para a un plano un poco más astral. En este momento tendríamos la capacidad de mover a nuestro antojo el espacio-tiempo. Pero ¿qué pasaría si esto fuera posible? O tal vez si alguna civilización ya lo logró. Es posible que pudiéramos estar controlándolo justo ahora. O quien sabe, tal vez somos las marionetas de una civilización tipo 6. Civilización tipo 7 En estos momentos tu cabeza está por explotar. Y seguramente estás pensando, ¿qué más? ¿Con qué más podemos rozar los límites de la demencia? Pues déjame contarte que esta civilización sería tan inhóspita, avanzada e irreal, que incluso sale de nuestros niveles de comprensión. En esta civilización se usarían fuentes de energía que malversen los límites de la física, que no podamos siquiera poner en una hoja de papel, y que deberíamos ser los anteriores 6 para siquiera empezar a comprenderlo. Un principio de esta civilización podría ser incluso el manejo de la famosa materia oscura. No queda más que esperar unos cuantos miles de años y ver qué pasa. Aunque pareciera que estamos estancados en el primer nivel, ya existen planes muy realistas para lograr cosas inhumanas. Incluso recientemente se han reunido científicos de todas las partes del mundo ganadores de premios Nobel para tratar de formular una especie de suero que detenga el envejecimiento. Y así como este plan, hay muchos más. Pero eso será para otro video. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Gracias y hasta la próxima.